Desde hoy inicia la sexta fecha del fútbol profesional colombiano. Tres compromisos para hoy día viernes. Deportivo Pereira recibe a Patriotas de Boyacá en el estadio Hernán Ramírez Villegas. En el estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petrolera, recibe a Once Caldas. Se cierra la fecha hoy con el compromiso entre Boyacá Chico y América de Cali en el estadio La Independencia. Para mañana sábado tres compromisos. A las 3 y 15 la Equidad recibe en el estadio Metropolitano de Techo, Al Cuadro de los Millonarios. A las 5 y 30 Deportivo Cali recibe en Palma Seca, Águilas Doradas. Cierra la jornada del día sábado en Vigado recibiendo al Junior en el estadio Polideportivo Sur. El día domingo tres compromisos. Independiente Santa Fe recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín. A las 6 y 5 del día domingo, Deportivo Independiente Medellín recibe a Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot. Se cierra la sexta fecha el día domingo con el compromiso a las 8 y 10 de la noche entre el Deportivo Pasto y el Deportes Tolima en el estadio Departamental Libertad.